de la ciudad de México. Él mismo, según decía, que el Papa, en una comunicación que tuvo, le dijo que de plano no podría ser candidato. Pero lo que yo comentaba incluso el día de ayer en Facebook era que la salida o el anuncio de la candidatura de Onésimo Cepeda como un posible candidato a diputado local era como una salida de clóset del mismo jerarca religioso debido a que sabemos todos nosotros que durante todo su ejercicio como líder eclesiástico, incluso desde que estaba en Cuernavaca, en esta iglesia de Santa Catarina, al norte de nuestra ciudad capital, siempre Onésimo Cepeda fue una persona que estuvo cercano a círculos del poder, principalmente con el PRI, pero que después muchos, muchos políticos, muchas políticas recurrían a él como para recibir su bendición, como para poder presumir, me presumían su foto como para poder decirle a la gente que contaban con el apoyo de este jerarca católico que siempre se manifestó o siempre se manejó desde una visión de la iglesia para los privilegiados, desde una visión de la iglesia discriminatoria, desde una visión de una iglesia homofóbica incluso, insisto yo, una visión de la iglesia completamente conservadora. Eso representaba a Onésimo Cepeda, incluso algunos lo asligaban y lo hacían como parte de este grupo de complicidad entre iglesia y Estado, en ciertos negocios, en ciertos actos de corrupción. El día de Antier fue cuando redes sociales progresistas nos sorprendió con este anuncio de la posible candidatura de Onésimo Cepeda, y es ahí cuando nos corroboramos que nuestro país, no solamente artistas, no solamente cantantes, no solamente futbolistas, no solamente personajes que han estado en certámenes de la belleza, sino que ahora ya, bueno, aquí en Morelos lo veíamos con la posibilidad de que el expredítero Antonio Sandoval pudiera ser candidato también, pero de manera abierta, de manera, pues vaya, ahora con mayor visibilidad. El anuncio de Onésimo Cepeda nos llevaba a la sorpresa a todos de que al menos él violentaba la ley al no haberse separado completamente de ejercer su cargo como obispo emérito de la diócesis de Catepec. Ayer incluso todavía cuando salió a rueda de prensa en un estado visiblemente de salud deteriorado, aún contestaba con esa soberbia y con esa prepotencia a los reporteros y las reporteras en específico sobre algunos cuestionamientos que le hacían sobre su candidatura. Esta es nuestra política de nuestro país, tan rara, tan bizarra de pronto, y tan permisible que hasta teníamos que soportar en las boletas a un personaje como Onésimo Cepeda. Te adoro que tengamos un excelente martes. ¡Gracias!